teorema de pitágoras antes de meternos de lleno en el teorema de pitágoras tenemos que saber que un triángulo es rectángulo cuando tiene un ángulo recto o de 90 grados los lados de un triángulo rectángulo tienen nombres particulares los lados que conforman el ángulo recto se llaman catetos y el lado restante hipotenusa a partir de ahora vamos a denominar a la hipotenusa simplemente con una letra h mayúscula y los catetos como cateto 1 y cateto 2 para diferenciarlos en el triángulo rectángulo de la figura la hipotenusa mide 5 unidades y los catetos 1 y 2 miden 3 y 4 unidades respectivamente veamos gráficamente una propiedad de los triángulos rectángulos si construimos un cuadrado sobre cada uno de los lados del triángulo y tomamos como unidad el cuadradito observamos que el cuadrado de la hipotenusa tiene 25 cuadraditos una forma rápida de encontrarlo es elevar al cuadrado la hipotenusa ya que la fórmula del área del cuadrado es lado al cuadrado o lado por lado en este caso como la hipotenusa tiene 5 unidades hacemos 5 al cuadrado y obtenemos los 25 cuadraditos el cuadrado del cateto 1 tiene 9 cuadraditos elevamos al cuadrado la longitud del cateto 1 que es de 3 unidades entonces 3 al cuadrado me da los 9 cuadraditos que se ven en la imagen y el cuadrado del cateto 2 tiene 16 cuadraditos elevamos al cuadrado la longitud del cateto 2 que es de 4 unidades entonces 4 al cuadrado me da 16 cuadraditos la suma de las áreas de los cuadrados construidos sobre los catetos es igual al área del cuadrado construido sobre la hipotenusa el teorema de pitágoras dice que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos el símbolo sería h al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado practiquemos haya el valor de x en los siguientes triángulos rectángulos usemos la fórmula del teorema de pitágoras por supuesto tenemos que ver qué representa x en este triángulo si un cateto o la hipotenusa como los catetos son los lados que conforman el ángulo recto entonces 6 y 8 centímetros representan la medida de los catetos y x sería la hipotenusa reemplazando en la fórmula en lugar de h al cuadrado vamos a poner x al cuadrado como cateto 1 vamos a poner 6 centímetros al cuadrado más 8 centímetros al cuadrado como cateto 2 resolvemos 6 centímetros al cuadrado es 36 centímetros cuadrado porque 6 al cuadrado es 36 y centímetros al cuadrado es centímetros cuadrados Más, resolvemos 8 centímetros al cuadrado, que nos da 64 centímetros cuadrados 8 al cuadrado es 64 y centímetros al cuadrado es centímetros cuadrados X al cuadrado es igual entonces a 100 centímetros cuadrados El exponente 2 de la X pasa como raíz cuadrada al otro miembro, quedando la raíz cuadrada de 100 centímetros cuadrados X es igual a 10 centímetros entonces Se aplicó la raíz cuadrada tanto a 100 como a los centímetros cuadrados La raíz cuadrada de 100 es 10 y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros B Usamos la fórmula del teorema de Pitágoras Tenemos que ver que representa X en este triángulo, si un cateto o la hipotenusa Como los catetos son los lados que conforman el ángulo recto Entonces X y 7 centímetros representan la medida de los catetos Y 12 centímetros sería la hipotenusa Donde dice hipotenusa, en la fórmula vamos a reemplazarlo por 12 centímetros Tenemos 12 centímetros al cuadrado en lugar de hipotenusa al cuadrado Igual, 7 centímetros al cuadrado como uno de los catetos Y el otro cateto obviamente va a ser X X al cuadrado Resolvemos 12 centímetros al cuadrado es 144 centímetros cuadrados Y 7 centímetros al cuadrado es 49 centímetros al cuadrado Más X cuadrado Ahora lo que vamos a hacer es agrupar en el miembro izquierdo Los centímetros al cuadrado Y dejar la X cuadrado sola en el segundo miembro Como el 49 estaba sumando Pasó restando al primer miembro Hacemos la resta Nos queda 95 centímetros al cuadrado Es igual a X al cuadrado Ese exponente 2 de la X pasa al primer miembro como una raíz cuadrada Resolvemos la raíz Y nos da aproximadamente 9,75 centímetros El valor de X C Usamos la misma fórmula Tenemos que ver que representa X en este triángulo Si un cateto o la hipotenusa Como los catetos son los lados que conforman el ángulo recto Entonces X y 15 centímetros son las medidas de los catetos Y 17 centímetros sería la hipotenusa Reemplazando la fórmula tenemos 17 centímetros al cuadrado Es igual a 15 centímetros al cuadrado Más X al cuadrado Resolvemos 17 centímetros al cuadrado es 289 centímetros cuadrados 15 centímetros al cuadrado es 225 centímetros cuadrados Más X cuadrado Pasamos todos los centímetros cuadrados al primer miembro Va a pasar restando Porque estaba sumando en el segundo Es igualado a X al cuadrado Efectuamos la resta Nos queda 64 centímetros cuadrados Es igual a X al cuadrado El cuadrado de la X pasa como raíz cuadrada Y la raíz cuadrada de 64 centímetros cuadrados es 8 centímetros Así que el valor de X en este caso es 8 centímetros Tarea Haya el valor de X en los siguientes triángulos rectángulos Verifica los resultados en el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!